La Intendencia de Montevideo entregó a la Junta Departamental la rendición de cuentas correspondiente al año 2021. En ese marco, el Director de Recursos Financieros de la Comuna Capitalina, Mauricio Zunino, dijo que en ese presupuesto se buscaría avanzar con la justicia tributaria del país y agregó que los que tienen más deben pagar más. Por ese motivo, la Intendencia de Montevideo buscará aumentar la contribución inmobiliaria para unos 12.000 padrones con alto valor de mercado. Consultada al respecto, la Intendenta de Montevideo, Carolina Cose, consideró la iniciativa como un acto de justicia tributaria. Se va a aplicar un aumento de un pequeño porcentaje en aquellas propiedades que valen más de 500.000 dólares. Y el plan es, con lo que se recaude ahí, destinarlo a mejoras de Montevideo y también una parte destinarlo a todos los que valen menos de 500.000 dólares que al final del periodo puedan pagar menos contribución. Es un acto de justicia tributaria y es un acto que tiene un derrame positivo para Montevideo.